¿Cuánto masa aumenta la venta con esta ola de frío? Con esta monta de frío aumento un 50% más. No das a basta entregar. Entendés que tenés que poner de un día para otro. Es como trabajo yo. ¿Qué es lo que más sale? ¿La astilla? La astilla y la leña gruesa de monte, los troncos, en este momento. Después lo demás está parado. Parrilla se para. Pero en este momento se está moviendo. Pero la guananza, vos sabés, dura poco. Positiva, pero a estos fríos les viene bárbaro a ustedes. Sí, a mí me viene bien, pero no es para enriquecerme. Pega el frío y la gente se arrima. Sí, claro, por suerte, por suerte. Sobre todo este fin de semana, ya que los meteorólogos han dado, bueno, esto que estamos viviendo ahora, este frío, yo calculo que un 30 o un 40% más que los fines de semana normales. ¿Ha habido un aumento de los precios con el aumento de la demanda? No, 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 no. Y acá vengo, cada 10 días vengo, 500 kilos, 800 kilos de año. ¿Qué opina de estos fríos? Bueno, son infernal, son bajos cero, ¿no? Esperemos que llegue hasta ahí nomás. Estamos ansiosos por el granito. Por lo menos hay trabajo. Ahí va, todos trabajamos.